Vení, babalito, cantemos esta cuequita Para los que no tienen suerte en el amor, ¡son filenites! Ya no podemos más, que se acabe el amor ¿Para qué seguir llorando por una simple ilusión? ¿Para qué seguir llorando por una simple ilusión? ¿Cuánto tiempo vamos ya, fingiendo un querer? Para qué dar más vueltas, algo que no puede ser Para qué dar más vueltas, algo que no puede ser El amor corre tras su destino, así como corre el río Vete por tu camino, que yo iré por el mío Vete por tu camino, que yo iré por el mío Vete por tu camino, que yo iré por el mío ¡Que se venga la segunda, Sofía, linda! ¡Ale, chico! Ya no podemos más, hay que decir adiós Aunque me duele el alma, tú y yo no seremos dos Aunque me duele el alma, tú y yo no seremos dos El tiempo nos dirá, cuál tuvo la razón No te culpo de nada, el culpable es mi corazón No te culpo de nada, el culpable es mi corazón El amor corre tras su destino, así como corre el río Vete por tu camino, que yo iré por el mío Vete por tu camino, que yo iré por el mío Vete por tu camino, que yo iré por el mío Vete por tu camino, que yo iré por el mío Entonces que se acabe este amor Y bueno Vela ahí Vete por tu camino, que yo iré por el mío Vete por tu camino, que yo iré por el mío